Hola, buenos días a todos. Gracias por venir a esta convocatoria de rueda de prensa... ...donde vamos a presentar lo que será la décima edición... ...del torneo de fútbol base, concretamente de categoría... ...Alivín y Benjamín, el décimo torneo, la décima edición... ...del torneo Ciudad de Cejín. Este torneo ahora catalán nos va a dar los detalles con más exactitud... ...de lo que será este torneo. Décima edición, como decía, lo que hace que ya se consolide... ...como un torneo de referencia en estas fechas de Semana Santa... ...y que en esta décima edición contará con la participación de... ...de cuatro equipos de categoría, como son el Real Murcia, el Ucán... ...y la selección del Noroeste y Río Mula, junto con el equipo local... ...con el club Cejín Deportivo. Como decía, catalán nos va a dar los detalles con más exactitud de este torneo. Muy buenas tardes. Nada, pues como decía Joaquín, efectivamente que el martes 11 de abril... ...se dará comienzo a la décima edición del torneo Ciudad de Cejín... ...de Fútbol 8, torneo que nació ahora hace diez años y que efectivamente se ha consolidado... ...y dentro de nuestras posibilidades convertimos el torneo en un torneo de referencia... ...a nivel regional con los clubes más potentes de la región de Murcia... ...así como la selección de la comarca del Noroeste y el Cejín Deportivo. O sea, el torneo dará comienzo el martes 11 de abril a las cinco y media de la tarde... ...en las categorías Benjamín y Alevín, donde el primer encuentro en categoría Benjamín... ...será el club Cejín Deportivo Ucán-Murcia y en la categoría Alevín, a la misma hora... ...el club Cejín Deportivo Real Murcia de dicha categoría. Es un torneo donde, bueno, primero agradecer a la Concejalía de Deportes... ...y a mis compañeros, el que estemos ahora en la décima edición y, bueno, realizando un torneo... ...que ya se convierte en una ilusión y una pasión para cada uno de nosotros. Agradecer al Real Murcia y a Lucas Murcia su colaboración y su fidelidad... ...y el poder estar con nosotros y ayudarnos a que el torneo sea mejor. Ase mismo a la selección de la comarca del Noroeste, que posiblemente sea, bueno, es una referencia... ...el comarcal y en este caso, pues, en su nueva andadura en esto del fútbol, el club deportivo... ...el club Cejín Deportivo, bueno, pues, que trataremos de que sea un torneo brillante. Como ustedes sabrán, el Real Murcia y Ucán son equipos y club referencia en la región de Murcia. En este caso, Ucán va primero en su categoría para ascender a categoría autonómica... ...y el Murcia, no siendo uno de sus mejores años, sigue siendo un equipo que está arriba entre los cinco primeros... ...y que está compitiendo contra otros clubes, bueno, que también se han hecho potentes ahora en la categoría. Y, bueno, y el Cejín que está empezando a caminar, dando sus pasos, con la dificultad que tiene los inicios... ...pero, bueno, haciendo una campaña y un campeonato digno. Así mismo, la selección de la comarca del noroeste, que no podrá seleccionar jugadores del club Cejín Deportivo... ...para no deteriorar su torneo, que al fin y al cabo este torneo es suyo. Seleccionará jugadores del resto de poblaciones, como Pliego, Mula, Calasparra, Caravaca, Moratalla y Buya... ...con lo cual, pues, tanto el Alevín como el Benjamín son equipos potentes que representarán bien el fútbol comarcal. Con todo ello, pues, nada, invitar a todos los aficionados al fútbol a que el martes 11 de abril estén allí con nosotros... ...a las cinco y media para poder disfrutar de un evento que el apoyo del aficionado es importantísimo. Yo, sin nada más que decir, agradecer a cada uno de vosotros vuestra presencia y muchísimas gracias. 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 Gracias.